Slider Soldiers David, Marco Bajo. ¿Cómo se sintieron tocando aquí en el Airfest? Un chingo de... Un chingo de... El doctor sí que es excelente y bueno, también muy bien. Pero lo vemos dos veces al año. Claro, ¿qué les parece la idea del Airfest? Muy buena. Es un concepto nuevo, no sé si en otros lados del mundo lo van, pero... Está genial. O sea, música para ayudar a chavillos con problemas de cáncer. Y pues lo que sea de parte de nosotros, aunque sea un granito de arena para ayudar a esto. Los encantados, ¿no? ¿Cómo vieron la reacción de la gente? Creo que estábamos haciendo aire. Y otros estábamos saltando en el escenario. ¿Cómo lo sintieron? Fue parte de la banda. Pues muy buena interacción. Muy buena. Se siente muy bien compartir con la gente de esa manera. Y pues como les dije a ellos, ellos son también la banda. Claro. ¿Cuáles son los planes que vienen a corto y mediano plazo para Maligno? Un cuarto disco para la alineación. Entonces estamos trabajando en material en español. Estamos ahorita todavía en lluvia de ideas. Pero para antes de que termine el 2014 ya deberían de escuchar Maligno en español. Por favor. Siguiente disco que tenemos pensado hacer ese giro, ¿no? Los primeros tres discos nos hemos hecho con las líricas en inglés. Y queremos hacer algo, cambiarle algo diferente. Algo más para la raza de habla hispana, ¿no? ¿Y por qué se dio este cambio en inglés? No sé, no sé, no sé. Todos los proyectos necesitan renovar y todo... Siempre tratamos de hacer algo diferente en cada disco y lo planeamos antes de empezar. Vemos cuál va a ser el concepto. Y uno de esos es que el disco será como la alineación español. Puede ser más interesante también para nosotros seguir tocando este mismo género, pero digamos que de alguna manera tropicalizarlo un poquito. No nada más para México, sino para todo lugar de habla hispana, que bueno, a final de cuentas estamos en la búsqueda de un lenguaje original diferente para que no termine de formar esta personalidad de maligno y de un maligno más latinoamericano. Creo que sí, para finalizar, ¿cuál es el consejo de ustedes? A la gente que todavía no se acerca al final, sobre todo este tipo de eventos que vemos, años pequeños, señoras de más edad. Escuchen música en general. Tal es una de... Es un género dentro de miles de géneros que hay en la música. La música es muy amplia. Le decimos a la gente que escuche música, que lea. Cualquier tipo de música no creo que es alimento para el alma, pero... Menos el reggaetón. Menos el reggaetón. Quién sabe, pues un alimento chatarra para la música. Más, con unas papitas. Con unas papitas. Este... No, pues que sigan haciendo tus eventos. Si hay gente, si hay apoyo, ya lo dieron. Si hayan haciendo eventos chidos y... Y que qué bueno fue el colaborador. Que van a poder probar de una causa como es el cáncer, que por si ya es una enfermedad muy difícil. Y ahora en niños, pues... Lo más, lo más triste y difícil. Y bueno, que van a poder hacer con gente en conciencia y ayudar a eso. Y bueno, les vemos a Malito estos minutos. Gracias por... La gran música. Por prender a la banda. Por venir de Montenay a su acá. Por esta gran causa. Ninguna banda está percibiendo ninguna gestión económica. Pero sé que todo lo que se lleva a nivel humano es... Eso no lo más, lo más... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!